La hora de PortalPortuario.cl Todos los puertos en un solo sitio, PortalPortuario.cl Andrés Orrego, ¿cómo te va amigo? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y para todos los auditores de la radio en esta jornada de día miércoles Estoy contento Mario, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pasamos agosto y el día 1 de septiembre parte súper bien A ver, ¿por qué parte súper bien? ¿Qué ocurre? Mira, hay novedades como siempre en el ámbito portuario, en el ámbito marítimo Porque es un nombre que hemos ido escuchando probablemente los auditores ya están habituados o ya están reconocidos Reconociendo este nombre, el Alexander von Humboldt, es un buque de la naviera CMA-CGM Es la nave, Mario, de mayor eslora, de mayor tamaño que ha llegado a un puerto sudamericano En este momento se encuentra en el puerto de Aguadulce en Colombia Esta es la localidad de Buenaventura, uno de los principales ejes portuarios del Pacífico colombiano Y ahora se dirige al puerto del Callao La nave va a llegar el día 3 de septiembre Y el día 4 hay las autoridades peruanas y también los ejecutivos del concesionario Dippy World Que es el que ha desarrollado el muelle bicentenario Van a recibir a esta nave con una ceremonia Porque seguro va a marcar un punto de inflexión en la historia portuaria sudamericana Y también por supuesto del Perú Esta, como te decía, es la nave de mayor tamaño que se ha aproximado a un puerto sudamericano Además es parte de un servicio regular, es parte de un servicio AXA-1 Así que la vamos a ver probablemente en la costa sudamericana de forma permanente Es un buque de la clase E, de primera generación eso sí Este, para que nos hagamos una idea Este en su momento fue uno de los buques más grandes y más modernos del mundo Hace 10 años atrás Y hoy día, fíjate, conversamos con José Contreras Que es el gerente general de Contecon Manzanillo Es un terminal en México Y le preguntamos cómo fue recibir esta nave en su puerto Y nos contaba que ellos se habían preparado entre 10 y 7 años antes Realizando distintas inversiones Para justamente atender Porque ellos ya preveían, ya sabían Que buques de este tamaño iban a comenzar a llegar a Latinoamérica Bueno, y así fue Y ahora me decía, ya estamos preparándonos Para recibir a los buques de última generación O sea, a los de 400 metros de Lora Pero que pueden cargar 22.000, 24.000 contenedores Así que, así se maneja el negocio portuario Anticipándose la situación Y proyectando todos estos escenarios que pueden venir Porque estas naves, como les contaba hace algunos días atrás Están desplegadas fundamentalmente en el eje entre Europa y Asia Y realizan ese tránsito Por lo tanto, esa es la ruta principal Y ahora que están entrando estos buques nuevos Estos buques de primera generación y de segunda generación Se empiezan a desplazar a estas rutas secundarias Donde nos encontramos nosotros Esta nave ya visitó Lázaro Cárdenas de México Contecon Manzanillo Y ahora está en Agua Dulce Y el día 3 llega a Deep World Callao Donde seguramente la van a recibir con todo Oye, es una muy buena noticia Porque va a posicionar a Perú como parte fundamental De la industria naviera en nuestro país O sea, en nuestra región Digamos, en el sector del cono sur Ahora, también sabemos que en nuestro país también hay noticias Hay una compañía que ha nombrado un nuevo gerente Estaba leyendo también en el portal portuario Sí, hay una La compañía marítima chilena Este también es un nombre que a lo mejor puede ser un poquito Más extraño Pero a lo mejor los porteños Los porteños más antiguos La pueden reconocer como compañía Como la CCNI Es la compañía chilena de navegación interoceánica Bueno, esa compañía terminó Y se transformó en compañía marítima chilena Y nombró a un nuevo gerente general Es Arturo Razoris Domenico Y él va a reemplazar a Marcelo Ramos Que se retira después de varios años Trabajó en la empresa anterior Y en la que le siguió Y bueno Arturo Razoris va a tener la misión De posicionar a esta naviera En las aguas latinoamericanas Ahí hay un plan de fortalecimiento De esta compañía Que ojalá Es una compañía de la región Es una compañía de Chile Y por lo tanto ojalá Esperemos que le vaya bien En esta nueva navegación Que va a ser en los próximos años Probablemente Posicionándose en los mares latinoamericanos Así que Ahí hay una noticia También hay un nuevo gerente general En el terminal portuario Valparaíso Recordemos que No había gerente general Después de dos accidentes Que ocurrieron en el espigón Y ha llegado Manuel Cañas A reemplazar a Rubén Ramírez Manuel Cañas Es un profesional De larga trayectoria En el sector Y en su momento También fue gerente general De Iquique Terminal Internacional Mario Así que bueno Novedades ahí también En las planas gerenciales Cambios en el equipo Y siguen los jugadores En cancha Tratando de afrontar El negocio portuario Que siempre es desafiante Ahora En la región de Valparaíso Sabemos que en San Antonio También hay movimiento Hay noticias ¿No? Sí Hubo ahí una visita De veinticinco fiscales regionales Que fueron al puerto de San Antonio A ver en terreno Cómo funciona el puerto También cómo funcionan Los organismos de fiscalización Cómo se hacen las inspecciones A las naves Las inspecciones a la carga Y esto es bien relevante Porque obviamente Los fiscales necesitan conocer Especialmente ahora Que se están desarrollando Distintas acciones Para fortalecer El combate al narcotráfico Y al crimen organizado Ellos necesitan Saber cómo opera el puerto Cuáles son Las interacciones Que se dan ahí Cómo se coordinan Los distintos organismos Que participan De la actividad portuaria Así que Fue una visita Que realizaron ahí Al puerto de San Antonio Se subieron a una nave Estuvieron ahí Visitando distintos puntos Del puerto Y se desarrolló eso En el contexto De este trabajo Mancomunado De distintas instituciones Como te decía Para fortalecer Sus capacidades De frente al crimen organizado Andrés Viajemos por la región De Valparaíso ¿Qué está pasando A los diferentes puertos? Sí El puerto de San Antonio Todavía tiene algunas restricciones Por el tema De las marejadas Así que Donde hay Operación portuaria Es en El puerto De Valparaíso Y Habían varias naves A la gira Mario Porque claro Vinieron desde San Antonio A poder Resguardarse En nuestra bahía Que es mucho Mucho más Abrigada Así que La operación Sin embargo Acá en el puerto De Valparaíso Mucho más normal En este momento Tal Valparaíso Express En el terminal Pacífico Sur Y el MERS Batur También En el terminal Pacífico Sur En tanto El terminal 2 O Espigón No tiene Naves Operando Y para cerrar Oye Hombres con suerte El super tifón Saola Provocó el hundimiento De dos buques En China Y las autoridades Lograron rescatar A 25 tripulantes Y otro hombre Con suerte Pero con mucha suerte Mario Un tripulante Que cayó De una nave De la MSC Nadrelip En Turquía Estuvo 20 horas En el mar Y lo rescataron Imagínate Así que Eso Por eso te decía El día El día 1 de septiembre Parte con Noticias positivas Hombres con suerte Y Día de suerte Oye Bueno Estamos revisando siempre Todas las informaciones En Portal Portuario ¿Alguna sugerencia Para nuestros auditores? Sí Fíjate que hay Hay hartas noticias Que están ocurriendo En todos los ámbitos Del sector Y hay una Que me llama mucho La atención Y es el fortalecimiento Que está haciendo Argentina En relación A sus líneas Ferroviarias De carga Van a inyectar 45 millones De dólares En la línea Urquiza De carga Para obviamente Mejorar las vías Y fomentar El tránsito De cargas Por vía Férrea Hacia los puertos Y desde los centros Productivos Así que esa es una Noticia también Relevante Porque Chile También tiene Materias pendientes En materia de Desarrollo ferroviario Y de conectividad Con los puertos Perfecto Todos los puertos En un sitio Portalportuario.cl Muchas gracias Andrés Que tengas lindo Fin de semana Un abrazo para ti Para los auditores De la radio Esto fue La Hora De portalportuario.cl ¡Gracias!